El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal es una institución que está dedicada a financiar los proyectos de manejo sustentable de bosques, conservación de bosques, y también lo que es la conservación de los suelos forestales. Vamos a hablar más acerca de este tema porque se lanzó una convocatoria para financiar proyectos forestales de municipios. Vamos a conocer más detalles al respecto y por ello nos encontramos con un representante justamente de Fona Bosque. Aquí nos acompaña Mike Kemio, Director Ejecutivo General del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. Mike, bienvenido ahora a 23. Hola, siempre un gusto visitarlos y bueno, ahora con esto que bueno, pensamos que puede ser una buena alternativa para que nuestros municipios puedan tener pues algunos fondos, digamos, para que podamos tener proyectos de forestación a nivel nacional. Muy bien, convocatoria para el financiamiento de proyectos de inversión pública con fondos no reembolsables. ¿En qué consiste esta convocatoria exactamente y a quién es la dirigida? Bueno, nosotros desde el Fona Bosque venimos trabajando desde el 2012 financiando proyectos forestales, pero de pronto hemos estado trabajando a demanda, ¿no? Hemos estado esperando que ciertos municipios se acerquen al Fona Bosque y bueno, podamos establecer un relacionamiento para financiar sus proyectos. Sin embargo, ahora hemos decidido trabajar un poco en oferta, si vale decir, nosotros estamos planteando ya ciertos parámetros para lanzar una convocatoria, poder financiar proyectos en una primera área, el área amazónica de nuestro país, y otro que puede ser en el área de las cabeceras de Cuenca, que está más por el lado occidente de nuestro país. Entonces, ahí hemos lanzado dos convocatorias en las cuales esperamos que podamos financiar hasta 10 proyectos en cada una de las convocatorias. O sea, 10 municipios puedan participar en cada una de las convocatorias y de esta manera podamos tener acciones de reforestación mucho más agresivas y mucho más eficientes también. ¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? Bueno, como te digo, el Fona Bosque, para esta convocatoria hemos lanzado básicamente proyectos que tienen que ver con forestación. Entonces, necesitamos que nos muestren cuáles son sus estrategias de forestación en cada uno de estos municipios. Nos digan cómo van a generar una estrategia para que la mancha de cobertura crezca, cuáles son los mecanismos de siembra que van a usar, cuáles son los mecanismos para contratación de personas. O sea, ahí tienes una infinidad de ítems donde tú puedes generar algunas lógicas que abaraten de pronto los costos y también seas más eficiente. De pronto generes algunas tecnologías en temas de agroforestería. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es tratar de tener un panorama general de cómo están enfrentando este problema los municipios que tienen que ver obviamente con forestación. O sea, ahí esperamos tener un bagaje de singularidades, si quieres, ¿no? Cada municipio te va a mostrar ciertas problemáticas a la hora de resolver sus problemas de forestación. Entonces, obviamente, este es un primer ejercicio. No se ha hecho nunca antes en el Fona Bosque una convocatoria de este tipo. Es la primera vez. Es la primera vez. Como te digo, era un funcionamiento más a demanda, ¿no? O sea, el municipio que tenía, digamos, algún perfil, algún proyectito, se acercaba al Fona Bosque y trataban de ir, pues, optimizando, digamos, el proyecto, ¿no? Ahora, más bien lo que queremos nosotros es ofertar, es decir, saber, acérquense, trabajemos, además, para un poco tener una suerte de transparentación también de los recursos. Porque esto de lanzar convocatorias siempre muestra de que mucha de la información que nosotros vamos a pedir a los municipios va a estar abierta en una página web. Entonces, eso también va, de alguna manera, también va a mostrar ciertas debilidades en algún caso también de municipios. Entonces, creemos que es un ejercicio hasta sano, ¿no?, de que los municipios puedan mostrar sus mejores facetas en la elaboración de esos proyectos. Bien, una vez que elaboren y presenten esos proyectos, ¿qué otros procesos deben seguir para ya habilitarse a esta convocatoria y poder obtener ese financiamiento que necesiten? Bueno, a ver, la Administración Pública ha sacado una resolución ministerial del Ministerio de Planificación, que es la resolución ministerial 115. En esta resolución se han establecido, para el financiamiento de proyectos, dos fases. Una que es conocida como IDTP, déjame ser algo tecnicista de pronto, y un segundo proceso que tiene que ver con una especie de proyecto ya a diseño final, que es conocido como el EDTP. Son dos fases, si quieres, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que los municipios atraviesen ambas fases. El proyecto pueda tener un IDTP que va a ser llenado vía plataforma informática, y la plataforma informática además le va a ayudar a ordenar estas ideas de forma que podamos tener un presupuesto, podamos tener objetivos, resultados del proyecto. Y después, una vez que esta fase concluya y podamos ver las mejores IDTPs, puedan ser pasados al proceso del ETP, donde el Fonabosque vaya a acompañar a los mejores proyectos. Entonces, con esta lógica podemos garantizar además la calidad de la preinversión en los proyectos que vayan a ser financiados. ¿Todas las regiones podrán participar de esta convocatoria, Mike? Bueno, como te decía, en realidad nosotros hemos identificado dos áreas, dos áreas que están, como te digo, en la plataforma. Si ustedes entran a Fonabosque, www.fonabosque.gov.bo, ahí van a encontrar la convocatoria, ahí van a encontrar además los puntos donde, perdón, los municipios, la mancha de cobertura, digamos, para la convocatoria uno, que como te digo, son los municipios que se encuentran en el área amazónica. Ahí tenemos la página justamente. Sí, justamente. Si ustedes pueden ver ahí, creo que está en el segundo ítem, ahí van a poder ver que dice, ahí está, ver municipios habilitados. Bueno, eso es acerca de la convocatoria. ¿Esa es el primero? Esa es la convocatoria en general que hemos publicado en el periódico, que son las bases, digamos, de la convocatoria. El segundo punto, si me ayudan ahí, el segundo punto, que dice ver municipios habilitados. Y ahí, como te digo, pueden ver la mancha de cobertura de cada una de las convocatorias. En verde, la convocatoria uno, que como verás, es la parte amazónica de nuestro país. Pensamos que ahí puede estar un gran potencial de forestación. Está el listado de los municipios, además, para que los alcaldes puedan identificar con claridad cuál es el municipio al que pertenecen. En el tercer punto van a encontrar el reglamento de financiamiento, que es el documento igual, el cual establece los procedimientos, los cuales los municipios deben continuar para alcanzar su financiamiento. El siguiente punto tiene que ver con un videotutorial. No sé si estamos ahí, a ver. Ah, no, es la guía de elaboración del IDTP. O sea, este es el documento técnico para que ellos puedan elaborar el IDTP, ¿no? Bueno, ahora sí, en el siguiente momento, está un botón... Vamos a ver el quinto punto, a ver. Es un video, ¿no? Video tutorial del manejo de la página. El de arriba, el de arriba. No, ese es, ya está, ya se ha entrado la plataforma. El anterior punto, a ver, retrocedemos, vamos con el anterior punto, que es un videotutorial para orientarnos. Ahí en la parte superior derecha van a ver el botón de volver, por si acaso. Bueno, está entrado ya el cumplimiento de criterios de la convocatoria. Ahí lo que pueden hacer los municipios ya es directamente escoger el tipo de convocatoria. Acá, si me sigues acá, ya es la tipología 1 y 2 que ya hemos visto en un momento. Entonces, ellos escogen, por ejemplo, el 1. Automáticamente ya les van a salir los departamentos que ellos pueden escoger para la convocatoria 1 y lo propio para la convocatoria 2, que como verás son otros departamentos. Más abajo van a poder escoger ya, digamos, si han escogido La Paz. En La Paz hay una cantidad de municipios nomás que pueden participar de la convocatoria. Muy bien, podemos mostrarle igual a las pantallas algunos tips más para que las personas puedan participar o para que se pueda participar en realidad a través de esta página de Fonabosque y se puedan ya presentar los proyectos que necesitan ser financiados. Cuando se elijan los proyectos y comiencen a ser financiados, ¿se va a llevar a cabo algún control o auditoría, por ejemplo, de esos proyectos? Bueno, nosotros desde el Fonabosque hemos desarrollado ya dos plataformas informáticas para hacer el seguimiento de nuestros proyectos. Una plataforma que evidentemente es algo que ya se estila a usar en proyectos, que es el Conta Visual, que es una plataforma que les ayuda a los municipios a desarrollar sus capacidades en temas presupuestarios contables y tenemos una plataforma más adicional que es lo que hace contabilizar las metas físicas. Eso es muy importante porque no solamente ahora nos interesa que gasten la plata, sino que nos interesa que esta plata esté orientada a resultados. Entonces, la idea es que nosotros mes a mes podamos hacer seguimiento a los proyectos vía la plataforma, ellos nos informen por la plataforma. Obviamente los costos de traslado se abaratan pues un montón, ¿no? Porque el seguimiento clásico tiene que ver con el técnico en campo en algún momento o por lo menos en varios momentos del año. Entonces, nosotros sí vamos a hacer visitas de campo, pero basarlas en la información que nos alimenta en nuestras plataformas informáticas. Muy bien, perfecto. ¿Se asciende esta convocatoria hasta qué fecha? Los plazos de la convocatoria están ahí puestos en la publicación que hemos puesto, también está en la página web. Esperamos que la siguiente semana ya podamos estar evaluando algunos proyectos. Y bueno, ya veamos en enero, a finales de enero, poder hacer las primeras transferencias de recursos a los municipios. Perfecto. Maygemi, director ejecutivo general del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. Fona Bosque, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Pora. Gracias. Muy bien, llegamos al final del programa. Nos reencontramos dentro de unas horas las familias bolivianas. Buen descanso. Adiós, San Pablo. Adiós, San Pablo.